¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Amigos, el día de hoy me encuentro con uno de mis mejores amigos, Esteban Morales. Él es mexicano, es de la Ciudad de México. Platícale sobre ti, amigo, para que te conozcan mis amigos. Yo soy Esteban, soy financiero, economista y programador. Ahorita estoy estudiando en una maestría en la Universidad de Pensilvania y pues ya está, prácticamente es todo. Y estás soltero, chicas, así que aprovechen. Y bueno amigo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues mi amigo Antonio me trajo unas papitas de su viaje a Guatemala que se llaman Top Tricks. Y la verdad es que se ven como muy curiosos los diseños y los sabores que tienen. Entonces, siempre desde que vi que se fue a Guatemala por primera vez. Y desde que viste mi video comiéndolos. Desde que viste mi video comiéndolos, tengo ganas de probarlos. Y justo él quería llegar y ver cómo iba a reaccionar. Ante los sabores de estas papas. Lo traemos bastantes. Traemos cuatro, cinco, seis, siete. Ocho sabores traemos de Tortricks. Ocho sabores. A ver, tenemos barbacoa. Limón, limón, con chicharrón, picante, de queso, chileros, chileros como chido, tacos volteados y queso. ¿Con cuál empezamos, amigo? ¿Cuál se estaltojan? A ver. A lazada, a lazada, a lazada, a lazada. Cierra los ojos, cierra los ojos. Va a cerrar los ojos y lo va a agarrar a lazada. El que caiga, a ver, el que caiga. ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? A ver, pon eso a la vista, pon eso a la vista. No veo, no veo, no veo. Los chileros. Los chileros, que en mexicano vendrán siendo los chiros. Los chiros, venga. Ahí va, ahí va. A ver. Sabe como ataque y fuego, ¿no? Sí. Sí, sabe igualito como ataque y fuego, la neta, sí. Me encantan los ataques de fuego. Uy, comparte. Date, date. La verdad es tanta moda que me voy a comer aquí. Están buenos, ¿verdad? Me encantan. Me ataca y fuego. Me encantan. Esos son los de barbacoa. Los de barbacoa. Eso sabe interesante porque... Creo que aquí no hay papitas con sabor a carne ni nada. No. Entonces eso sí va. Está exótico. A ver. De hecho, estos son mis favoritos. No distingo mucho el sabor. A lo mejor agarré una que no tiene tanto polvito. A ver. ¡Shot! ¡Shot! A ver, échate un shot de Toast Ricks. Aguanta. Vamos a empezar a ganar apenas, ¿no? Pues no sé. No distingo mucho el sabor. Me sabe... A ver. Ya, ya me llegó. No sé, me sabe como a unos fritos. Sabe como a fritos de las naranjas, ¿no? Más o menos. Pero menos picocitos, ¿no? Pero menos picosos, ajá. Está bueno. Ahí va la tercera. Cierra los ojos, Esteban. Cierra los ojos. A ver, pruebe la celajena. Aquí están enfrente de ti. ¿Qué es? Tacos. Toast Ricks sabor taco. ¡Órale! Vamos a ver. Están buenísimos, ¿eh? Me recuerda un poquito, no sé por qué, el sabor como a cochinita. Muy, muy ligeramente. Como a cebollita. Sí, como a cochinita pibil. Un poquito. Sí sabe carnívoro. Este sí sabe. De verdad. Sí sabe más a carne y se siente más el sabor que el de barbacoa, por ejemplo. El barbacoa es más ligerito. Mucho más ligero, ajá. Está buenísimo. Next. A ver, venga. De queso. Sí, tomas el queso. ¿Qué? Tomas el queso. La verdad es que casi no como queso, pero venga. A lo mejor que cambie de opinión con estos, ¿no? Están también ligeritos. Salen un poquito como a chetos de los naranjas. Más o menos. Me salen más como a chetos de los azules. Pero está muy ligerito el sabor a queso, no es tan intenso. No. Es como una mezcla entre ambos. Como entre el naranja y el azul. Pero a mí se me hace más como naranja. Pero sí sabe a queso. O sea, sí. Sí sabe a queso. Yo lo que siento que tiene los dos tics es como que, como que, por ejemplo, el de barbacoa y el de queso, no tiene sabor tan intenso. Como que sabe como mitad maíz, mitad de quesito. Es que sí, es como que realmente la intención de las papas no era que sepa totalmente a eso, porque para eso te compras eso, ¿no? Es como si estuviera haciendo un top con toppings. O sea, llegas, agarras una papa y le embarras tantito el sabor de eso y lo que disfrutas es el sabor de la papa. Y el de la papa y el quesito. Eso es justo lo que se busca. No el sabor como tal. Están atascados. Exacto. Eso sí. Vean lo que está cool. A ver, venga, siguiente. Un poquito cerrados. Venga. Ahorita para arriba. Esa. Uy, las del limoncito. Uy, qué rico. A ver, venga. Esa es como que estuviste emocionada, la del limón. No, pues es que me encanta el limón. Venga. Esta está bien fuerte, ese, ¿no? A ver, tú. Yo creo que es la que tiene el sabor más fuerte. ¿Al limón? Me recuerda como a los, unos dulces mexicanos que tenemos. ¿Te acuerdas los que eran como una especie de, que venían como en una especie de fracasas? Frasco como, no me acuerdo, o sea, como un blanco, con letras como rojas. Tenía un sabor así como fuerte al limón, con chile. O sea, obviamente esto tiene el mismo sabor al limón, pero sin el chile. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Sí saben al limoncito, ¿no? De acá. Fuerte o más o menos la intensidad. No, ahorita, estas yo creo que son las que saben más intensas, junto con la fuego. Tienes, ah, los chileros sí están intensos, la neta. Bueno, el taco también, y el taco también. Bueno, el taco también sabe fuerte, sí. ¿Cuánto le dan de 1 al 10 a las de limón? O a 9. ¿A 9.5? A 9.5. ¡Chicharrón! ¿Te gusta el chicharrón? Depende de cuál. Sí sabe. Sí sabe chicharrón. Está rara la combinación porque papa con chicharrón. Aquí generalmente botaneamos como puro chicharrón. O pura papa. Exacto, pero la combinación de las dos está interesante. Igual el sabor está como parecido al de barbacoa, ¿no? Como... Se necesita el saborcito, pero no muy, muy intenso, ¿no? Más o menos. Muy, muy ligero. Súper ligero. Este está a gusto, o sea, no es... ¿No es tan intenso? Mmm, tiene cachitos de chicharrón. Órale, me acaba de salir uno, ya ni me acordaba. Mira. Sí tiene, órale. ¿Me abre la más? Ah, ya lo vi. ¿Ve? Sí, tiene también cachitos de chicharrón, qué loco. Órale. Está buenísimo. Es que estos casi no las comí en Guatemala. Más o menos, ¿eh? Más bien como que son de maíz con trocitos de chicharrón. No, pero también no hay sabio de chicharrón. O sea, sí tiene... Pero tiene cachitos de charrón, ¿eh? Usted, qué loco. Bueno, sí, qué creativos se vieron, ¿eh? La verdad que sí está cool. Sí está chido. Sí está muy cool. ¿Están cerrados? Ya quedan dos, ¿verdad? Sí. Arriba, no. Picante. Vamos a ver. Ya, perdón. Ahora las de picante. Vamos a ver qué opina un mexicano que le encanta comer chile. No pica, pero sí tiene un ligero picor. O sea, sí tiene un ligero picor. Como salgadito, ¿no? Así un poquito. Sí, o sea, sí sientes tantito el picor. Como en la parte de atrás de la lengua, sí lo siento. Pero no es así como... Picosísimo. Picosísimo, así como unas toreadas aquí, ¿no? Pero sí está como disfrutable. O sea, no es que te enchiles y no puedas comer otra, pero está como rico. Uy, la última. Ahí va la última, amigo. Lo mejor para el final. Otra de queso, lo que te encanta. Cerramos con coche. Es que a mi amigo casi no le gusta el queso. Casi no come queso. ¿Hace cuánto que no comías algo de queso? Puta. ¿Años? Nah, tampoco. ¿Meses? Meses, tú. Ponle tú. Y por qué comí fue porque me traje una hamburguesa con queso cuando la pedí sin queso. No me quedó de otra. Bueno, nada más por eso. O sea, si no, no, pero... Pues vamos a cerrar con los de queso twist. Que de hecho ni siquiera yo los he probado. ¿No los has probado? ¿Dú? Wow. Vamos a reaccionar los dos. Vamos a reaccionar los dos. Ajá, ándale. No recuerdo haberlos probado, ¿eh? Está bien, Inter. Eso sí sabe más fuerte que los otros. Estos sí saben como los azules, los chetos azules de aquí. Estos sí tienen el sabor a queso más intenso que los otros. Los twist, sí, sí. Estos sí tienen el sabor a queso más fuerte. No. Sabe más bien como a la Ruflix. Me sabe... Me sabe como a palomitas. Como de mantequilla, ¿no? Como las palomitas del Simu, no sé por qué. Como con mantequillitas, sí, las palomitas. Oye, sí, sabe como... Sabe más a mante... A mantequilla me sabe. A mantequilla con queso. Sí, tienes razón, ¿eh? Como a palomitas, así que tienen la mantequilla, sí. Así me sabe como a palomitas del cine. Están bien buenos estos. Ay, no sé por qué no compré más de estos, amigo. Están bien ricos. Date el shot de Toprex. Va, pero tú échate un shot de otros de los que te gustan. A ver, me voy a echar... ¿De los de limón? O de los chileros. Es más, para acompañarte, queso y queso. ¡Oh, de queso! Va, ahí va, chúcalas. Ahí va, amigos. Un shot de Toprex de queso. Una, dos, tres. Está bien bueno. ¿Te los acabaste? Sí. Me faltó un cachito. Deberían de traer los Toprex a México, amigos. Se venderían bien, ¿eh? Yo creo que se venderían mucho aquí en México. Por el precio y porque están ricos. O sea, porque aquí... Se venderían literal a tres pesos. Entonces, pues está como muy chido. O sea, no gastar mucho. O sea, pagar solamente un quetzal tres pesos. Y ya tienes una bolsita de papitas. O sea, nomás va a darte un gustito. O sea, una botanita. Y no comprarte la bolsa así grandísima. Hay dicho hasta aquí otro de los chileros. ¿Quieres un chilero? Ya sin shot, pero más no así para disfrutar. Y pues bueno, amigo. ¿Cuál fueron tus Toprex favoritos? De todos los que probamos, ¿cuál fue el que más te gustó? Me voy por... Los chileros. Los chileros. Los chileros. Y después... Los de taco. Oh, los de taco. Y en tercer lugar, ¿cuál se lleva el bronce? Los de limón. Después... Uno por uno. Hasta el cuarto. Los de chicharrón. Los de chicharrón. A ver, el quinto de una vez por orden. El picante. Oh. No más, sí le picaron, ¿eh? Sí. Los chileros. Los chileros. Luego, los de barbacoa. Y por último, los de queso. Pero eso es por un tema de que... De que no como queso. De que yo no como queso. Tal vez, si comiera, estaría más arena. Pues bueno, amigo. Nosotros vamos a seguir comiendo los Toprex. Porque sobraron mucho, entonces hay que terminarlos. Amigo, muchísimas gracias por acompañarme en el video. Espero que lo hayas pasado bien. Espero que te hayan encantado los Toprex. Y pues, me gustó mucho estar aquí contigo, amigo. Gracias por traerme los Toprex que te haya pedido. Y por invitarme a racionar. Pues ya están, amigos. Cuídense mucho. Y si quieren seguir viendo este tipo de videos. Dejen muchos likes. Y denle click al botón de suscribiros. Y amigos, les mandamos muchos abrazos. Muchos besos. Cuídense mucho. Y que tengan mucho éxito. Y mucha salud.